Música Este lugar de Potomico lo formaba una hacienda que el dueño se llamaba Potenciano y la esposa de Potenciano llamada Nicolasa y por ahí como que se vino el nombre de Potomico yo entiendo que nombrando los dos nombres de los dueños de Potenciano y de Nicolasa después supe yo que en Concultura estaba de otro modo Música 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 En Potomico se dedica la gente a la agricultura el hacer la milpa, maíz, maicillo, frijol, ganadito así Por la gracia de Dios en Potomico la gente es trabajadora solo ahora ya no quieren trabajar la juventud como ahora tenemos los que están en Estados Unidos que mandan las remesas y estos mandan para la familia salvadoreña Música Música Bueno aquí la mayoría de gente pues no trabaja siempre están esperanzados incluso a las remesas familiares hoy el campesino por las mismas remesas familiares esperanzado a eso pues han abandonado bastante la agricultura antes acá sembraban lo que era el ajonjolín era fuerte la jonjolín aquí y hoy pues ya no lo cultivan incluso cultivaban también lo que es el cacao también dejaron de cultivarlo así es de que siempre esperanzados a lo que es la remesa familiar pues los jóvenes siempre están soñando con el sueño americano y porque quieran si o no el joven como está con el deseo de irse pues abandonan sus estudios y afecta bastante porque a veces acá se hace una matrícula de digamos de un 100% y se viene quedando uno con un 70% la deserción es bastante fuerte en Potónico la mayoría es una población de tercera edad junto con un poco de adulto mayor y las personas mayormente jóvenes son del sexo femenino la migración lo que está haciendo es de que hay personas que dejan digamos por ejemplo a su esposa con su mamá verdad o sus hijos y todo entonces el grupo familiar en cierto momento lo que hace es que se queda prácticamente sin el padre pues que se queda prácticamente sin el padre pues Esta iniciativa fue ver el mirador tan bonito que estaba y comenzaron a hacer reuniones porque por la ilusión de ver si los ayudaban a arreglar la carretera porque no teníamos un transporte. Se iban a ayudar con granjas de gallina, conejo y golosniz, así como fue que se fueron haciendo las granjas y se ha ido concediendo lo que se pedía de la ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.